henry cash ante ese que termina henry casas casas en este chaval o alto moreno tiene un estilo como estos puertorriqueños dominicanos el nicaragüense henry cash de la escuela chino gutiérrez chino gutiérrez ha estado ramón gutiérrez seco harry reyes seco oye jajaja le va a dar el agua harry reyes seco ahí está rosentito harry reyes seco henry cash henry cash no está el moreno el cacho del de pantaloncillo negro con raya blanca en la pierna derecha de careta roja y guantes rojos es henry cash y ese que se quiera bien de tibitapa combate en 120 libras quiere bajarlo con una izquierda el caso de ese que turbina de la escuela alonso boxing a este flaco chacho con buena estatura el que lo entrena ramón gutiérrez le dice que trabaje con jack le dice don ramón gutiérrez a henry cash amigos buscándolo ahí el caso de este muchacho ese que turbina a henry cash vamos le dicen tocadito tocadito le dicen a ella hace que turbina esta pelea en 120 libras escuela aquí al nicaragua ramón al chino gutiérrez ante la escuela de alonso boxing es donde está este chaval o de de mapa más bajo que ese que turbina de tibitapa vamos le dice el chino gutiérrez que trabaja le dice vamos adelante adelante le dicen acá dándolo ese que la urbina y a henry cash amigos queda pero se fuera al guante de ese que la urbina vamos vamos mi negro vamos minero le dicen a ella ese quien vamos negro vamos negro al moreno al moreno al moreno en el sábado este primer round está henry cash amigos en la escuela de chino gutiérrez chino gutiérrez vamos a marcar en los cambios que hay en el segundo round el caso de cash en la escuela de chino gutiérrez y que salen muy escondidos pero enganchada esta quebrando sólo bueno tenés que venir a la cabeza al otro lado había golpe recto y estaba en la recta pero estaba en el cuerpo pero mira no tiene esto el perronado venía a la cabeza al otro lado para que no solo con el perfecto que usted está tirando que es el segundo round bueno Cash amigos ante Rubina ya lo queda un poquito más alto pero como pueden ver en un niño el caso de Cash, lo que pasa es que es alto tiene muy buena genética de un chaval, lo recio con buen alcance de brazos, el caso de Cash lo que pasa es que tiene que ordenarse más en cuanto a su ataque ante Ezequiel el caso de Ezequiel Rubina puede trabajar bastante este niño el caso de Henry Cash este muchacho ustedes lo ven alto pero es un niño en realidad me parece que tiene como bueno ya adolescente fue el caso de Henry Cash pero hay chaval los que tienen gran contextura pero son pequeños de edad dando el caso de Ezequiel Rubina ahí a Henry Cash puede trabajar con Jack el caso de Henry, ahora si ya vieron ese Jack es bueno, es muy importante ese Jack, ahí ya vieron, ahí vieron ese Jack oye, oye buenas manos de parte de Henry Cash amigos ahí a Ezequiel Rubina nos manda ahí el caso de Chino Gutiérrez ahí que ataque ahí a Ezequiel amigos vamos que traigo con golpe recto con golpe recto le dice el caso del Chino Gutiérrez ahí a Henry Cash no, ya el trabajo Jack, Jack, Jack le dice Jack, Jack quedándole ahora Ezequiel de Tipitapa ahí de la escuela Alonso Botzin la baja a Jack le dicen ahí que pasó se quejó de algo el caso de Ezequiel Rubina último round último round tocándolo a Ezequiel Rubina ahí a Henry Cash no, le dijeron que trabaje con golpe recto le dijeron ahí a a Henry Moreno vamos a trabajar hoy está recto recto le dicen trabaja recto le dicen vamos Jack, Jack le dicen a Henry Cash amigos se va a acabar de combate así que la escuela del Nicaragua ante la escuela de Tipitapa el boxeo el boxeo no es un juego no es un juego no es un juego ambos que trae con gancho le dicen a Henry Cash le dicen a Ramón Chino Gutiérrez dándolo ahora sí con esa derecha ahí Henry Cash amigos si tiene un alcance de brazos fíjense para conectar ahí a Ezequiel o a la gente Tipitapa Tipitapa dicen vamos Ezequiel vamos Ezequiel lo esquivamos bien Henry Cash pero no conectado tiene que trabajar el golpe recto ahí ahora sí trabajando con la izquierda ahí Henry Cash amigos manda Gallardo de la espalda no Gire no Gire no Gire le dicen ahí con Teo amigos ahora sí la esquina roja a Henry Cash va a acabar la pelea miren miren cómo viene cómo viene caminando el caso de Ezequiel amigos cuidado lo veo algo cansado Ezequiel Urbina se enredan ahí los muchachos se va a acabar la pelea sepárense vamos sigan dándolo con la izquierda ahora Henry Cash amigos ha finalizado este round y la pelea este es tu debut Pipi era tu debut primera pelea oye pero si la primera pelea no todo tan mal debut el debut pues de Henry Cash del team Chino Gutiérrez Chino Gutiérrez el debut del Moreno la escuela de Alonso Boxing o la escuela de Chino Gutiérrez Chino Gutiérrez quien gana quien gana 2-1 victoria amigos Henry Cash amigos de Chino Gutiérrez Chino Gutiérrez chino Gutiérrez bárbaro quedate ahí Henry ahí con él con él ahí quedate ahí quedate ahí quedate con él ahí felicidades a Henry Cash amigos adiós adiós